El pelo. ¡Ay, el pelo! Nadie tiene el pelo que quiere. ¿O sí? Bueno, el caso es que yo siempre os cuento mis trucos para el pelo y vosotras siempre me contáis vuestras dudas. Y la verdad, ¿queréis que os diga algo? Que todos tenemos las mismas. Esa es la verdad. Así que yo las he recopilado. Atentas, que procedo a leer. El pelo no me dura limpio. Vivo pegada a un champú en seco y solo consigo tener el cabello apelmazado y sin brillo. Tengo el pelo liso. Da lo mismo que me pase horas haciendo ondas. En dos horas vuelvo a ser Cleopatra. Mi obsesión son las puntas. Me las corto cada dos por tres porque las tengo abiertas y nunca consigo tener una melena larga. Mi pelo es muy fino y sin volumen. ¿Qué daría yo por una melena de esas espectaculares, onduladas y brillantes? Tengo el pelo muy seco, pero si me echo acondicionador, pasa directamente al estado horas. Basta de mitos cogidos por los pelos. ¿Queréis saber cuál es mi secreto para conseguir una melena espectacular? No hay mito que se me resista. Como embajadora de Pantene he aprendido a lo largo de todos estos años que es imprescindible tener una rutina diaria de cuidado con champú y acondicionador. Nunca me salto estos dos pasos y así consigo tener un pelo sano. Me he sumado a mi reto pelo Pantene para conseguir mi objetivo, mi hair goal, que es conseguir un cabello más fuerte de la raíz a las puntas sin necesidad de cortarlo. ¿Queréis saber cómo lo he conseguido? Gracias al nuevo acondicionador con fórmula inteligente Smart Pro V, sin duda alguna se ha convertido en mi mejor secreto de belleza. ¿Que tenéis el pelo fino? Pues no os preocupéis, porque el nuevo acondicionador en espuma Pantene Pro V será la nueva revolución para este tipo de cabello y no va a dejar a nadie indiferente. Yo ya me he unido a mi reto pelo Pantene para conseguir mi objetivo gracias a sus nuevos acondicionadores. ¿Y tú? ¿Te unes al reto?